Pedí Dios dará, buscaría añar reyes, llama Dios abría la puerta, aleluya Señor Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor, oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las luchas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, ayúdame Señor Oh mi Señor, ayúdame, 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 yo quiero ser tu siervo fiel Gracias.